Justamente tuvimos en el país, tuvimos muchos años de mucho subsidio a la energía. La energía tiene un costo, como casi todas las cosas que están hechas, digamos, tienen un costo de procesamiento. Y al tener tanto subsidio, nos acostumbramos muy mal a que la energía era, no sé, casi gratis, ¿no? Sobre todo en otras latitudes, en Buenos Aires, por ahí, no pagaban nada. Entonces, bueno, hago la casa como se me da la gana. Traigo un modelo de casa de Finlandia, porque me gustan las casas de Finlandia, y las hago, no sé, en un lugar verde de bosque, donde nada que ver el clima, es un clima cálido. Entonces, tengo una casa que no está apta para el clima donde estoy viviendo. Entonces, al ser eso, necesitamos compensar, si es en el verano vamos a tener que poner mucha refrigeración, si es en el invierno vamos a tener que poner mucha calefacción. Y eso nos mal acostumbró a no tener esa previsión de que la casa es un lugar de resguardo, es un lugar de abrigo, es un lugar de fresco en el verano. Y entonces, no tenemos las casas preparadas para el desafío del clima real, ¿no? Y ahora, con el cambio climático, el clima se va acentuando. Entonces, los inviernos son más crudos, los veranos son mucho más cálidos, ya diría medio calurosos. Y nuestras casas no están previstas. Entonces, tenemos que volver, yo diría, que no son cosas muy nuevas las que estoy por decir, ¿no? Son cosas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que veían el clima y hacían las casas en función del clima. Entonces, hay que hacer como una mirada hacia atrás y ver qué se hacía antes. Por ejemplo, porque, o sea, vos decías, hacemos como que nos gusta determinado tipo de casas y queremos copiar eso, pero ¿qué material ves en las casas hoy en día que no deberíamos tener en cuenta al momento de construir una casa? Bueno, las aislaciones es algo muy importante, ¿no? Por ahí nosotros vemos cómo hacer, cerrar la casa, así nomás, como sea, ponemos un techo de chapa o hacemos las paredes con el material más económico que haya en el mercado y no estamos pensando en la protección. Pensemos que una casa es como una persona que si hace frío tiene que abrigarse, si hace calor tiene que desabrigarse. Bueno, es lo mismo para una casa. Tenemos que ver cómo proteger la casa con aislamientos, en las ventanas, en los techos, en todas las aberturas, ver por dónde se filtra. Si, haciendo la misma analogía, si yo me pongo en este invierno un pullover lleno de agujeros, obviamente el frío va a pasar por esos agujeritos. Entonces, es lo mismo en la casa. Si tenemos las aberturas, tenemos que fijarnos que no tengan filtraciones, ¿no? Esos, los famosos chifletes. Entonces, acercar una vela, cuando de día, cuando haya un poquito de viento, acercar la vela para ver por dónde está entrando el aire y está saliendo el calor. Tener en cuenta que el calor sube. Entonces, en un ambiente siempre el calor se va a ir para arriba. Por eso a veces las casas hiperconectadas, ¿no? Que no tienen cerramientos, el calor siempre está en algún lugar de arriba. No sé si es, si tiene un segundo piso, está arriba. Y la gente está muerta de frío abajo. Pero nunca vas a poder calentar toda la casa económicamente, sino más bien calentar los ambientes donde uno está, ¿no? Entonces, tratar de separar. Si uno no tiene puertas, ventanas, que separen ambientes, bueno, tratar de poner cortinas en el invierno, cortinas pesadas, separando ambientes para que uno calefaccione el lugar donde está y no tenga que calefaccionar toda la casa porque eso es imposible. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque se me vienen un montón de preguntas, Silvia, a la cabeza. Particularmente con esto que hacemos que enchufamos de todo en la casa, ¿no? El otro día nos escribió un electricista de la Asociación de Instaladores y me decía, la gente no chequea cómo están las instalaciones y le mete zapatilla, zapatilla, caloventor, zapatilla. Porque el nene no se puede enfermar porque ya viene saliendo de la gripe, porque yo no quedé bien después de tal enfermedad, no me quiero enfermar porque tengo que seguir trabajando. Y se empiezan a juntar como un montón de cuestiones, ¿no? ¿Qué recomiendas para economizar, pero al mismo tiempo para, a ver, conservar el calor dentro de la casa? ¿Qué utilizamos? ¿Cómo lo conservamos? Porque parece que se nos volvió todo un rompecabezas nuevo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, es como, hay, en otros países ya está normado, bueno, acá también está normado, pero nadie le llevaba el apunte a las normas, digamos, ¿no? Pero el tema de eficientizar la casa es una tarea de Estado también, porque si las personas ahorran, el Estado también ahorra, digamos, porque no tiene que proveer tanta energía. Entonces, por ejemplo, una cosa simple, que me traje acá un plastiquito. Mirá qué bueno. ¿Se acuerdan de eso para apretarlo? Sí, lo usamos para nosotros. Bueno, no lo apreten. Ah, no reventamos las burbujas. No tienen que reventar las burbujitas. ¿Cómo se llama? Plástico de burbujas. Ah, ok. Eso es lo que viene de envuelto todos los electrodomésticos, platos, ollas. Sí, sí. Si no se compra en casa de plástico, esto tiene una cámara de aire. Las burbujitas son cámaras de aire. Si nosotros no tenemos doble vidrio, por ejemplo, en la casa, que no es lo más común, porque no lo teníamos previsto, poner el plástico de burbujas contra el vidrio, del lado de afuera, con las burbujitas hacia el vidrio, ¿no? O sea, si fuera la ventana, ponerlo así, del lado de afuera, hace una cámara de aire. Entonces, eso hace que el frío, que normalmente el vidrio es un transmisor del frío-calor, el frío no va a entrar y el calor que pudimos haber generado dentro de la habitación no va a salir. Es súper simple, porque uno pegando esto con plástico en el vidrio, si las ventanas son de madera, por ejemplo, los marcos son de madera, eso hace que el frío no se salga por ahí. Para la gente que nos está escuchando, entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, me imagino una... la gente que está construyendo. Sí, sí. De repente, ahora te agarran los precios, te sacuden una y otra vez. Vas con la bolsa del lado de afuera, con las burbujas hacia afuera. Hacia adentro. Hacia adentro. Claro, perfecto. Que las burbujas choquen el vidrio. Exactamente. La burbujas choquen el vidrio, del lado de afuera. Del lado de afuera, así. Sí, ¿por qué? Porque siempre tenemos que tratar de proteger desde afuera, porque si bien las cortinas, por ejemplo, protegen del lado de adentro, conservan un poco el calor, lo que nos hacen es una barrera visual, ¿no? Porque si tenemos cortinas pesadas, no vamos a tener la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos conviene el vidrio, poner esto en el vidrio, porque durante el día vamos a tener el paso del sol, en el caso de que tengamos aventanamientos hacia el norte, pasa el sol, se conserva dentro el sol, y a la vez no se va en la noche cuando ya no hay sol. Sí, justo mencionaste esto del norte, el sol, de acá, de allá. ¿Cómo hacemos? Porque también hay que pensar, no solamente en los días de invierno, sino también en el verano, ¿no? Exacto. Las casas ya están, pienso en las viviendas que ya la construye una empresa, o de manera pública o privada, lo que sea. ¿Se toman en cuenta estos detalles? ¿Vos los ves o decís, ay, cómo están fallando en esto? En los últimos años, un poco más, pero históricamente no. ¿No? No, entonces... Sí, yo creo que casa no tenemos así. Tenemos, la idea sería que, o sea, vos dijiste a la gente que está construyendo, y cada vez que alguien está construyendo, a mí me da un dolor de estómago, digo, ¿cómo deben estar haciendo la casa? Que después, durante la vida útil de esa casa, va a ser o muy fría o muy caliente, según si no está bien puesta, ¿no? Entonces, lo ideal es estar toda la casa hacia el norte. Ok. Entonces, todos los aventanamientos tienen que estar como para que el sol ingrese desde el norte, en el invierno, y en el verano no va a pasar de la ventana, porque justamente la ubicación, el sol corre como desde arriba en el verano, entonces no pasa. Y en el invierno corre perpendicular, entonces ingresa hasta dentro de la vivienda. Esa es una conversación de siempre, ¿no? Mi casa es tan fría en invierno, y el calor que hace... En verano. Y la gente, ¿no? En el verano lo bueno son los aleros para evitar el paso del sol.